8.46 minutos un texto fuera de contexto siempre es un pretexto porque nada más se dice lo que dijo Benedito XVI ayer Dios me dijo que renunciara y Dios le dijo que tapara a todos los pederatras se va a quemar ese no, eso no también déjame decirlo ahora yo te llamo ahora que Indotel hizo eso por salirle al frente a las declaraciones o a la publicación que hizo la Comisión de Liquidación de Vanita Indotel nunca ha sido apoderado de ese tema peor todavía la Comisión de Liquidación de Vanita peor todavía oye, oye, oye me llama un periodista amigo oye, me llama un periodista amigo y me dice que la carta que le está respondiendo Gedeón Santos a Narciso Isaconde es sobre la base de una comunicación que Narciso Isaconde sí, pero espérate oye lo que en ningún momento pero que en ningún o sea, es una carta respondiendo a otra carta no es algo de la Comisión de Vanita pero se supone que la Comisión Liquidadora de Vanita tiene que apoderar a Indotel oficialmente pero si no apoderar a Indotel ¿cómo responde Indotel? no puede responder no, escúseme miren escúseme la Comisión de Liquidación de Vanita no, oye la Comisión de Liquidación de Vanita cualquier transacción que tenga que hacer que afecte medios de comunicación tiene que ser aprobada por Indotel si no lo lleva Indotel no está haciendo transacción pero la Comisión dice que tiene un año que sometió eso dice la Comisión a Indotel dicen ellos yo creo que una persona como José Rafael Vargas el senador que fue el que inició la investigación que estuvo al frente de Indotel puede darnos luz el senador es vital que el senador José Rafael Vargas no, no era Vargas es que Vargas era senador no, no, no pero en cuanto a saber si realmente cuál es el procedimiento y él conoce el caso por él es que se está investigando bueno, él debe saberlo ahora sobre este método no, oye una cosa o Tommy Galán no, espérate no, Tommy Galán es el presidente de la Comisión del Senado que está investigando se supone que a él le llevaron todos los documentos y la Comisión de Liquidación de Baninter dijo que fue a esa comisión y le llevó toda la información se supone que también llevó la carta que envió o la propuesta que envió a Indotel para que aprobaran esa transacción mire señor una transacción de esa magnitud de esa magnitud con lo que implica no es verdad que ellos la iban a hacer sin que Indotel se la aprobara tengo la revelación de que Carlos Amarante Barret ante la Comisión del Senado que está investigando el asunto declaró que era el presidente pasado de Indotel el presidente del Indotel que el Indotel la dirección ejecutiva del Indotel había recibido este expediente pero que aún no lo había llevado a presidencia del Indotel para ser llevado al consejo del Indotel que entonces lo tenía la anterior director ejecutiva del Indotel el expediente Teresita Bencosme Teresita Bencosme eso lo informó el presidente del Indotel entonces Carlos Amarante Barret a la Comisión del Senado que el consejo directivo no lo había visto que todavía no lo había visto el consejo directivo porque todavía no había sido llevado a presidencia el tema y presidencia lo coloca en agenda del comité del consejo de entonces en consecuencia la información es que aún el consejo del Indotel no ha conocido de ese expediente debe estar en la dirección ejecutiva lo que pasa con el Indotel lo que ocurre con el Indotel es que en el Indotel también tú sabes que hay aspectos que son un tanto técnico muy técnico un tanto técnico entonces que tú tienes que cuidarlo y protegerlo bien y todo todo pronunciamiento todo pronunciamiento del director del Indotel o del Indotel tú sabes que tiene que pasar por ciertos procedimientos cuidadosamente porque todo lo que diga tiene tiene un peso legal etc entonces yo creo que esto ha sido una experiencia entonces se aclaran varias cosas la primera ciertamente el documento está depositado el expediente está depositado en Indotel aunque la presidencia todavía no lo ha llevado al consejo directivo entonces la comisión tiene razón en el sentido de que hace un año llevó el expediente la comisión tiene razón lo importante es que no se roben los cuartos del pueblo porque el déficit de Ramoncito Báez Figueroa nos costó a nosotros porque somos nosotros que lo estamos pagando 55 mil millones de pesos sin contar las emisiones inorgánicas que se hicieron para recoger todo ese dinero eso es lo importante que no se roben los activos de comunicación que son nuestros todos esos activos tienen un valor muy por debajo de lo que tenían lo devaluaron de maldad para venderlo como cascarones y entonces porque nada más pusen a Ramoncito bueno Julio si los activos se lo están robando ¿hace qué tiempo? ¿te dieron el dato? no sé ¿tenemos a Tomi Galán? sí presidente de la comisión del senado Tomi Galán ¿cómo estás hermano y amigo? sí buenos días buenos días a todos los integrantes de hecho de la mañana tú eres el presidente de la comisión del senado que investiga la transacción que se iba a hacer con las acciones del estado en antena latina hay dos cosas que nos gustaría que nos aclarara de entrada y luego nos dieras información de todo lo que está aconteciendo lo primero es la comisión de liquidación de Baninter en un comunicado ayer dice que ellos habían depositado el expediente en Indotel y que porque Indotel tenía un año sin decidirlo ellos entonces se echaron para atrás ahora y no van a seguir con esa decisión y segundo si ya hay una decisión de parte de la comisión de ustedes que tenga que ver con esta decisión mira realmente yo encabezo la comisión la comisión está integrada por seis senadores además nuestra participación por lo tanto nosotros y en este caso solamente debo limitarme al trabajo a lo que nos corresponde y nos compete a nosotros como comisión ciertamente vimos en el día de ayer la posición que adoptó la comisión liquidadora vía la prensa y pienso que ellos están actuando dentro de las facultades y posiblemente dentro de los alcances y las prerrogativas que el propio contrato de negociación se realizó cuando se ejecutó el 24 de agosto del 2012 la venta del 47.5% del Estado dominicano en Interamericana Broadcasting entonces ese ese contrato establece en una de sus cláusulas aspectos que concierne a la aprobación de Indotel y establece incluso plazos determinados creo que 60 90 días en las que Indotel debía hacer pronunciarse frente a la aprobación o el conocimiento de esos expedientes que fueron depositados en esa ocasión para fines de aprobación y cumplimiento de la ley de comunicaciones de telecomunicaciones entonces eso evidentemente esa cláusula del contrato se mantiene en una en una condición de una intención de venta de una acción de venta pero no una venta concluida ejecutada finalizada porque de hecho dentro de la propia operación el estado dominicano recibió un avance de 108 millones de pesos restando 162 millones para completar los 270 millones de pesos entonces legalmente la comisión me imagino yo que asumiendo ese aspecto que está establecido en el contrato en una de sus cláusulas y el hecho de que han transcurrido mucho mayor tiempo del plazo que el mismo contrato establece para fines de conocimiento y aprobación de esta operación al no tener una definición según lo que yo leí la comisión tomó esa posición ahora bien esa posición de la comisión de la liquidadora en nada en absoluto tiene que variar el trabajo que está realizando la comisión del senado porque el aspecto de Indotel toca fundamentalmente el aspecto legal con relación a la ley de comunicaciones el objeto de la resolución que causó estableció la comisión de investigación que fue la que aprobó el senado se fundamenta básicamente en los aspectos económicos en los términos económicos de la operación frente a la determinación y básicamente observando el valor de por eso son dos aspectos diferentes ahora indudablemente cuando el presidente del consejo de telecomunicaciones fue al senado en requerimiento de la comisión de investigadora hizo un señalamiento y planteó de que Indotel iba a esperar las conclusiones que se arrojen de él la investigación que está haciendo la comisión en el senado para ello es entonces tomar una decisión final en el caso del nuevo director que fue sustituido hace apenas un mes nosotros no hemos tenido todavía un intercambio de hecho no se ha ponderado porque la posición ya asumida fue la que se estableció como institución y es la que reposa en el seno de la comisión la comisión está trabajando lo que pasa es que ha sido un trabajo bastante amplio porque ha requerido mucha información por parte nuestra a la comisión liquidadora y la comisión liquidadora de por sí a los a los a la parte administrativa de Antena Latina y eso en la medida en que uno ha estado requiriendo informaciones también eso da como consecuencia necesidades adicionales de nuevas informaciones todavía esta semana nosotros estamos requiriendo algunas informaciones y ellos han estado suministrando informaciones yo pienso que como estamos en un plazo en la que se extendió inicialmente de 30 días se adicionaron 45 días eso coincidió con la finalización de la legislatura y el inicio de la nueva legislatura el pasado 16 de agosto eso crea una situación se pasó ahí y posiblemente nos va a llevar como consecuencia a presentar el informe en unas dos semanas aproximadamente pero el informe ha requerido colocar como un trabajo de respaldo a la comisión importantes consultores procesos de levantamientos con compresas consultoras de mucho prestigio del país tanto en la parte que tiene que ver con el proceso de tasación de los inmuebles terrenos mejoras edificaciones también ha sido necesario requerir la participación de empresas para la parte técnica con la evaluación de los equipos porque eso es un sector de especialidad también hemos tenido que hacer un trabajo amplio sobre las análisis la lectura de los estados financieros y todo eso ha requerido una labor bastante intensa Tommy Indotel fue los representantes de Indotel participaron fueron interrogados por ustedes si lo que lo que lo que está por aclararse y un miembro de la comisión me planteó que el doctor Carlos Amarante Baré dijo que el expediente estaba en la dirección ejecutiva del Indotel que todavía no había subido a presidencia y no lo había llevado al consejo y entonces ahí le establece la posición que el senador acaba de plantear pero es cierto que el expediente está o no está en el Indotel de acuerdo con lo que ha determinado la comisión bueno de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido y los análisis y los documentos de Indotel recibimos ciertamente el expediente en la que se depositaron todo lo relativo a la operación del 47.5% por lo menos nosotros como comisión recibimos esa documentación por lo tanto se entiende que ellos están apoderados de esa documentación y creo que sí porque así está muy claro los expedientes y los documentos que se han analizado bueno pues muchas gracias muchas gracias al senador Tommy Calán por estas precisiones entonces lo que está claro gracias Tommy lo que está claro es que el doctor Amarante Barret le planteó a la comisión que iba a esperar los resultados de la comisión para tomar la decisión pero evidentemente si él le entregó copia del expediente porque dice Tommy que Amarante Barret le entregó el expediente es decir que Indotel tiene el expediente en sus manos pero entonces esa política es correcta Indotel no tomó decisiones después que llegó el doctor Amarante Barret esperando la comisión el dato que falta también en qué fecha los recibió Indotel ok pero ya entonces dice la comisión que un año tiene dice la comisión de Maníntel ayer en su comunicado decía hace un año y por eso está en un limbo jurídico y por eso tomamos la decisión entonces ¿por qué Indotel recibe eso y no lo presenta al consejo? ¿por qué toma tanto tiempo? esa es la pregunta quitando nombre y apellido porque esto no es una cuestión de personas de juzgar a funcionarios ni nada la institución Indotel recibe el expediente ¿por qué pasa tanto tiempo y la presidencia de Indotel no lo lleva a conocimiento del consejo? para mí es la pregunta que me queda después de oír tú sabes que ahí María Elena hay tres presidentes de Indotel que han pasado en el último año sí David que fue el primero el que estaba antes de salir David Pérez era el presidente de Indotel hasta el 16 de agosto el 16 de agosto Carlos Amarán Carlos Amarán y luego entonces Gedeón que llega también ahora hace un mes hace un mes o sea que tres presidentes de Indotel según la comisión han tenido en sus manos el expediente en el caso de Carlos Amarán antes se entiende tal vez por fruto de que empezaron los cuestionamientos y se creó una comisión del senado que lo llamó es decir ahí tiene lógica de decir bueno puede esperar pero dependiendo la fecha en que llegó el expediente porque quizás el expediente en que fecha llegó coincide si lo dicen un año estamos hablando de un año agosto fue entonces y es evidente debe ser momentos antes de irse la dirección ejecutiva anterior probablemente por la premura como ha ocurrido algunas cosas no percató a la nueva dirección ejecutiva de eso de algunos temas importantes no lo percató porque si ya el indotel ha dado una respuesta precisa a eso cuál fue la posición oficial del indotel ante la comisión bueno vamos a esperar que el senado conozca esto y de un informe para nosotros establecer una posición eso fue lo que estableció el indotel y fíjense que esta comisión consideró innecesario entrevistar a Gedeón Santos porque ya tenía la posición oficial del indotel que a menos que no cambie esa era la posición oficial del indotel es evidente que el indotel entonces cuando habla en el día de ayer no estaba empapado de lo que había ocurrido con esa situación o quiso solamente mostrar como no hay una decisión la intención del presidente del indotel porque el nuevo presidente porque Gedeón esa intención no digo que eso fue lo que quiso mostrar pero lo que pasa es que esa intención está planteada no es una decisión esa intención está planteada ante todo tema que se presente ante el indotel no porque no porque aquí hay una cosa precisa es decir Isaac Conde pide una explicación y Gedeón le da una explicación ante todo tema que se presente en el indotel yo sé que Gedeón va a actuar con apego a la ley sin contubernio con nada que no sea digamos transparente como ha sido toda su vida como ha sido su ejemplo como ha sido su trayectoria eso yo lo tengo claro eso yo lo tengo claro eso es una regla general frente a este caso que tiene importancia y frente a casos que no tengan importancia él va a actuar siempre de la misma manera ahora en relación con ese caso no ha habido una decisión por parte del indotel claro que no y eso está muy claro pero los venezolanos avanzaron dinero ya eso no está en discusión no fueron los venezolanos porque lo que hicieron o quienes compraron los accionistas ya avanzaron dinero lo que hicieron la compra entonces es un negocio que no está concluido que no está aprobado por el organismo que debe aprobarlo como le cogen dinero bueno es un problema de las partes involucradas oye lo que te estoy diciendo con un expediente no concluido si como avanzaron dinero es así bueno señores pero hay muchos temas hay muchos temas sobre los temas pero él hace reunión con Danilo Medina y él fue a Palacio Nacional hay muchos otros temas no 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 a lo que me refiero es que las negociaciones no Eury pero espérate porque yo no lo estoy diciendo por malo no no por si acaso lo que te estoy queriendo decir es que una prueba una prueba de que las negociaciones van a avanzar iba a tener un problema con la luz yo no cojo cola porque yo si soy un arreglito yo no cojo cola yo simplemente quise decir que en el fondo no había problema lo importante es preservar el dinero público y esa es la invención de Fedeón pero cuando menciono que este señor no puedo acuérdase no yo no cojo cola cuando menciono que este señor fue el señor como que se llama el señor el fantasma el fantasma Ángel González Ángel González cuando me refiero a que el señor Ángel González y que Gomedías quiere ir también no Gomedías no puede querer también porque entonces después él puede ser acusado de un perfil monopolista y no le conviene bueno pero entonces después porque en el fondo le está esperando el 13 en la bajita ahora ¿sabes lo que pasó? en la culvita está esperando el 13 en la culvita en la culvita a la paraguaya en el 6 dice don Álvaro que lo mucho hasta Dios lo pero oye lo que provocó señores esa decisión de la comisión de Valente de ayer Víctor esta comisión esa decisión de la comisión de Valente mire lo que pasó ahora todas las transacciones con bienes intervenidos de comunicación todas están paradas es decir la transacción que casi se iba a hacer del telecentro con Guaroa se frenó la de SNN se frenó la de la emisora intervenida frenada porque ante esto ante este cuestionamiento y en aquellas también hay cuestionamientos la situación se ha puesto más compleja y la comisión está preocupadísima y mientras ese limbo de los trabajadores de esos lugares ahora yo me pregunto y le pregunto a ustedes que sabemos un poco de esto que tenemos mucho tiempo metido en medio el gobierno debe colocar cuántos millones de pesos al año en publicidad muchísimos más de 4 mil millones no 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 es tanto bueno en un año en un año en un año oye cuando Baninter estaba activo Baninter y el gobierno eran los dos que más colocaban más de 10 mil millones entre los dos pero sabe que el gobierno esto no está colocando mucho está bien general pero cuánto tú le ponle 2 mil o 3 mil millones también ponle 3 mil millones que yo creo que son más yo creo que son más ustedes creen que el gobierno con todas las campañas publicitarias que hace con todos los documentales con todos los trabajos culturales que debía hacer y que no hace ustedes creen que el gobierno no debía tener ese canal competitivo pero claro para que se venda bien claro no es para que no se venda para que se venda bien es para que mantenga su valor de mercado ese canal debería estar en primer lugar con las informaciones privilegiadas que tiene el gobierno ¿cómo lo debería tener? pues eso es un problema del gobierno ahora si el gobierno quisiera coge ese canal que está ahí el 27 y el 13 y el 4 y lo convierte porque el gobierno maneja información privilegiada ni la luna paga oye una cosa no, no, no eso no es el gobierno eso es el banco central eso es otra cosa la luna en relación al canal 4 hay que reconocer que hubo un director que si puso ese canal a competir eso es verdad Georgie Rodríguez lo puso a competir de una manera tal los talentos dominicanos querían ir al 4 eso se habla de antes y después de Georgie la cuña estaba al nivel de cualquier canal privado y creo también que se daba un tiempo equitativo en tiempos de campaña y eso a todos los partidos la mejor etapa si Georgie Rodríguez lo logró ¿por qué no se puede lograr? mire finalmente ahora que hablaron de publicidad del gobierno ¿quién es la publicitaria que le está manejando? hora de hacer lo que nunca se ha hecho y los anuncios del plan de alfabetización y esos anuncios ¿quién lo está haciendo? está muy chulo eso se va a licitación hay varias publicitaciones hay varias publicitaciones trabajando con el gobierno pero ¿quién hizo esa solicitación? no sé quién es ¿Nandy Rivas? no, no hay la solicitación pero hay varias hay varias gente trabajando con la gente ¿pero son secretos la vaina? no se puede saber quién es pero ya estamos hablando de que están bien hechos yo sé que las más generales hay brasileños y españoles trabajando en lo que es la imagen junto con los dominicanos pero esos brasileños ganaron la solicitación no porque están asesorando pero quienes la hacen son dominicanos pero debo decir que el anuncio pero debo decir que el anuncio del testimonial muy bueno de la pareja de viejitos y Roberto está haciendo muchísimo trabajo la dirección de comunicación te estoy hablando ella es mi esposa pero perdóname ¿qué fue lo que desayunaron hoy señores? ese anuncio está muy chulo el testimonial de los viejitos hablando de los viejitos y el otro de René del Castillo y Andra ¿cuánto está a las 12 de la noche? son las 9 o 10 minutos no aprende te quedo un puntito no nada más esta noche a las 7 los espero a todos ustedes y a todos nuestros amigos no, no obligado si tú quieres no vaya pero no venga mañana yo voy a llevar la lista presente Melton Pineda presente 7 de la noche Biblioteca Nacional Auditorio Juan Bosch Cop me buena maldita got 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 me buena maldita Gracias.